Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... cero, la segunda balota es la número... uno, vamos con la tercera balota, que es la número... nueve, y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número ocho. cero, uno, noventa y ocho, es el Chontico Millonario para hoy, domingo, quince de mayo de dos mil veintidós. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde. ¡Hasta la próxima!